un atáñame por poquito dale que no soy yo aquí tu pana tu brother tu hermanazo hugo sabinovich vamos con las noticias rápidamente ella está con el personaje de 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 rudo se atreve a declarar que es la estrella más grande de todos los tiempos no creo que lo esté diciendo en lo personal sino que se ha metido directo con su personaje y lo encuentro muy bien ahora aunque lo está diciendo como como rudo se podría especular de que está entre los mejores del mundo porque ella está fue de las pocas cosas agradables que tenía lo que era tna y luego cuando ya casi desaparece de lo que era del mapa impact wrestling ella está y además su trayectoria en new japan pro wrestling me gusta la imagen de ella está no he estado de acuerdo con lo que han sido sus las partes creativas de él creo que si hubieran hecho mejor trabajo con lo de galos y carl anderson una versión nueva de lo que era el bullet club hubiera sido algo tremendo pero esas son las cosas de lo que suceden por otra parte estamos hablando de una situación tremenda en la lucha libre porque hay tantos rumores tantas situaciones en lo que es la la guerra de lo de y w y w es como que si hubiera un espionaje dentro de la lucha libre y w filtro la noticia viene vince macman filtra la otra está muy interesante todo esto no tiene que tener mucho cuidado que esto no provoque problemas entre las estrellas de las empresas de hecho se se rumora de que especialmente w no quiere que sus luchadores tengan ningún tipo de contacto visual que el público se puede enterar de que están con con las estrellas de w entonces hay un problema con lo de max lee y rené yo que su esposa y otras cosas pero es una locura por otra parte romana dice que está recuperado que está en su mejor conexión física que desde niño lo prepararon para llegar a este momento y dice que quiere echar el resto que este es el momento de su grande victoria que ha llegado y que quiere estar listo para resumenia 36 será el momento será que el perrote ha llegado a una posición donde ya quedó atrás lo del cáncer y que puede entonces recuperar su sitial podrá hacerlo esa es la gran pregunta recuerden demon manía el evento cumbre de puerto rico 13 de junio en aquijote morales de guaynabo no te lo puedes perder en w en puerto rico y los más grandes tommy dreamer santino marella que se comen los gusaritos el buggy man tendremos a de ascension las diosas de ring parte 2 forbes de impact wrestling de w rené michelle mister kennedy el rudo más grande de méxico nada menos que ella park el hijo de ella park el más extremo de los luchadores mexicanos pagano y usted sabe que el tributo es demon manía a blue demon padre blue demon hijo y para ese momento disney ya debe estar comenzando a grabar la serie de superhéroes de blue demon y tú lo vas a ver en persona te vas a poder retratar con ellos 10 luchas escenografía algo brutal no te lo pierdas tremendas luchas tremendas superestrellas un atán ganar y por poquito boletos a la venta en ticketpad punto com y nos vemos este sábado en twitch gratis guillén y gozaminovich desde guadalajara con lucha libre triple a nacemos para luchar un atán ganar y por poquito